Ofrecer amistad al que busca amor es dar pan al que se muere de sed. Te quiero no por quien eres sino por quien soy cuando estoy contigo. Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Siempre habrá gente que te lastime así que lo que tienes que hacer es seguir confiando y solo ser más cuidadoso en quien confías dos veces. Ninguna persona merece tus lágrimas y quien se las merezca no te hará llorar. Nadie debe conocer su sentido mientras no hayan cumplido 100 años. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidarse es difícil para quien tiene corazón. A los demonios no hay que creerles ni cuando dicen la verdad. Solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Había perdido en la espera la fuerza de los muslos, la dureza de los senos, el hábito de la ternura, pero conservaba intacta la locura del corazón. El prolongado cautiverio, la incertidumbre del mundo, el hábito de obedecer había resecado en su corazón las semillas de la rebeldía. La búsqueda de las cosas perdidas está entorpecida por los hábitos rutinarios y es por eso que cuesta tanto trabajo encontrarlas. Ninguna aventura de la imaginación tiene más valor literario que el más insignificante episodio de la vida cotidiana. La nostalgia, como siempre, había borrado los malos recuerdos y magnificado los buenos. Lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir no cuando es no. No te esfuerces tanto, las mejores cosas suceden cuando menos te las esperas. Pero si algo habían aprendido juntos era que la sabiduría nos llega cuando ya no sirve para nada. No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. La vida no la enseña nadie. En realidad, el único momento de la vida en que siento ser yo mismo es cuando estoy con mis amigos. El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para alguna persona tú eres el mundo. El amor se hace más grande y noble en la calamidad. Ya me sobrará tiempo para descansar cuando me muera, pero esta eventualidad no está todavía en mis proyectos. El cambio de personalidad es una lucha cotidiana en la que uno se revela contra su propia determinación de cambiar y quiere seguir siendo uno mismo. El deber de los escritores no es conservar el lenguaje, sino abrirle camino en la historia. Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. No llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió. El cuerpo humano no está hecho para los años que uno podría vivir. La creación intelectual es el más misterioso y solitario de los oficios humanos. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y como la recuerda para contarla. La creación intelectual es el másimos de los humanos.